Creo yo, además no era mucha información el día de hoy, tenía yo dos coreografías para que salga una y yo tenía desventaja porque... ¡Competencia! ¿Por qué? Se enfrentaron guerreros y combatientes en duelos de baile, no solamente duelos grupales, sino también individuales como se dio con Karen Dejo y Rosángel Espinoza. ¿Queremos ver eso? ¡Queremos ver eso! ¡Adelante! Ellos fueron los encargados de dar inicio a la competencia, los guerreros. Inauguraron la pista de baile a ritmo de footloose. El jurado no tuvo buenos comentarios para este equipo, no los vieron nada sincronizados. Siento que empezaron... Descoordinados y poco a poco se fueron afinando. A mí no me gustó mucho. Parece que acá no estoy de acuerdo contigo. Bebita, ¿qué pasa? ¿Qué viste? Gracias, Bebito. Es increíble cómo han destruido una gran película, una gran panografía en dos minutos de baile. Estoy acá para ver a los artistas y yo veo que lo único que ha sido coordinado son en las casacas. Después no he tenido una visión, ha faltado creo un poco más de ensayo. Los quiero mucho, chicos, pero ha sido desastroso. ¿Qué? ¿En serio? Totalmente desastroso, descoordinado. Todo lo contrario sucedió con los combatientes. Esta vez Pancho Rodríguez y compañía se llevaron los halagos. Muy bien coordinados. Entraron con ganas. Se nota que han disfrutado y nos han transmitido a nosotros ese disfrute. Gracias, Chata. Más allá del uniforme, ¿los vio coordinados, Fernando? Los vi muy bien. Los primeros tres segundos muy bien. Después los cuatro, los cinco y toda la canción. El doblaje perfecto. Han estado muy bien coordinados. Bebita, te vi contenta. A mí no me gustó. ¿Por qué? A mí me encantó. Es otra cosa. Extraordinaria presentación, chicos. A mí no. No, a mí no me encantó. A mí me fascinó. Ok. El nuestro era más difícil, más paso más complicado. Lo hicieron mejor, está bien. No, jurado, que Katy y Renzo se pongan, dejen la camiseta de lado y vean realmente cómo tienen que votar. Y no solo se enfrentan a las competencias extremas. Karen Dejo y Rosengiel Espinosa protagonizaron un duelo de salsa. La chica selfie salió escena, pero su performance no convenció. Ella no quedó nada contenta con el resultado. Rocha, yo te conozco. Sé que bailas maravilloso. Te he visto un poco incómoda. Me imagino que es por la lesión que tienes, pero has estado súper bien. No solamente eres una gran competidora, sino también una buena bailarina. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué haces, Fernando? Bueno, Joana se ha dado cuenta de ese detalle. Yo no sabía que tenía una lesión, pero sí la he notado con cierto cuidado, porque las coristas tenían un poco más de firmeza en los movimientos. A Rosángela, que movil, la felicito, porque tiene una sonrisa encantadora. La he tenido muy suavecita hoy día. No se puede dar un gran espectáculo si no hay un buen ensayo, creo yo. Además, no era mucha información el día de hoy. Tenía yo dos coreografías para que salga una. Y yo tenía desventaja porque mi coreografía no estaba casi lista. Entonces, no me gusta a mí bailar de esa manera. Más allá de la lesión, creo yo que cuando no hay compatibilidad en los ensayos, o sea, yo considero que eso no fluye, no hay química. Entonces, no hubo esa cercanía con las bailarinas, no hubo ese de que tú y yo, porque este tiene que ver saoco, uno por su lado. Entonces, es algo que no puedes tú transmitir. Entonces, yo, a mí, mi ensayo fue tan así que hoy día ha sido. O sea, fue menos de una hora y pues no se puede armar una coreografía de más de un minuto, menos de una hora. Porque tenía otra coreografía anterior, entonces ha sido demasiado. La sabrosura Karen dejó, se olvidó de todos los malestares e incomodidades y lo dejó todo en la pista. Bueno, no es un secreto de que Karen viene champeando en esto, en el arte, baila hace años. Qué buena técnica tiene Karen Dejo, qué increíble verte en el escenario brillar. Eres lo máximo. Gracias, Katia. Fernando, voy contigo. Karen Dejo está hecha de goma de mascar. ¿Cómo tiene esa elasticidad para hacer todos esos movimientos? O sea, Karen Dejo no dejo de admirarla. Excelente presentación. Muy bien, gracias, Fernando. Está claro, Karen Dejo. Dios me ilumina, te lo juro, Vivian, le juro. Me he levantado a las 7 de la mañana y no pensé, ayer en la noche se creó esta secuencia y hoy día hemos estado en el canal desde las 12 del día ensayando. Y he estado sumamente cansada, agotada, mi cuerpo ya no daba más. Yo no sé cómo estoy hablándote ahora. Quizás es la energía de la gente, sé que es un programa en vivo, amo mi trabajo, pero se apaga esa cámara, yo voy a caer, pero ni me voy a bañar, ¿qué le va? Lo que pasa que sí, pues es cierto, hace un año más o menos que nosotros no tenemos secuencia de baile y algunas veces el timing es volver a recuperar el timing como todo deporte, como todo trabajo. Hemos tenido una hora y media, teníamos, Rosángela y yo teníamos dos coreografías. Cuando hicimos el ensayo general, tanto a ella como a mí se nos apagó el wifi. Nos quedamos en blanco, pero yo me preocupé, no es que no se ponga a bailar, sino que son tan pocas horas, tan poquito ensayo que algunas veces la mente te juega una mala pasada. Por el que tiene Karen Dejo, yo bailo igualito a ella, igualito, igualito. Solamente que hoy no les puedo mostrar porque estoy trabajando en mi físico, ahí la escucharon. ¡Gracias!